Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo debate de Falcon y al soldado de invierno de Falcon Winter Soldier aquí para hablar del tercer episodio que ha llegado pues ya a Disney Plus aquí con todos los fans que estamos deseando tenerle ganas y pues hay que hacer debate, ya sabéis que es habitual. Y en esta ocasión pues tengo aquí un plantel de caras conocidas y alguna también nueva que se suma a esto de los debatillos que ya sabéis me gusta ir rodando la gente, después hay otra gente que dice ¡Sí, yo quiero participar! Y se me suman así, ¡Sí, sí, Álvaro, sí! Me gritan, ¡Sí, Álvaro! Me persiguen por la calle, Álvaro, el debate, por favor, yo quiero estar... Bueno, lo típico, no sabéis cómo va esto, ¿qué voy a contar? Me encanta la mirada de todos. Y bueno, pues vamos a ir presentándolos uno a uno, aquí tengo a mi lado como ya sabéis a Diego, viejo conocido, ¿qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Hola, ¿qué tal, compañero? Saludos, Jorge, Ram, hola, perdidos en hot. Un placer a todos, ya extrañaba venir estos debates, Álvaro, disculpa, es que yo también he estado adecuando a las dificultades de un nuevo trabajo y pues tener todo listo para el fin de semana es algo bastante complicado, pero ya se extrañaba entrar a estos debates, más que nada para debatir las series de Disney+, que es lo que anda bastante en moda, pero como siempre, un placer y gracias por la invitación a los debates. Hombre, gracias a ti por sacar un huequecito, que yo sé que es complicado muchas veces conseguir encontrar una hora, media o dos horas para hablar de esas cosas. Ahí en la esquina tenemos a Montenegro, a ver con qué nos sorprende hoy, muy buenas, Jorge. Ah, pero vosotros le tuvisteis que perseguir, no os tuvisteis que esperar a que él viniera por vosotros, porque a mí, vamos, a mí me ha ofrecido un aumento de sueldo, ¿eh? Que si no venía o algo así. Sí, 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 ya mismo van a llegar los talones, de hecho, desde Wandavision. El sobre, el sobre, lo sabes, ¿no? Desde Wandavision los estoy acumulando, ¿vale? Porque si no el envío me cuesta mucho, ¿vale? Entonces prefiero, prefiero juntarlos todos. Un vizu me vale, también. Sí, un vizu te vale, ¿no? Bueno, lo tendré en cuenta. Aquí abajo, justo mío, está la nueva cara, Perdidos en Jogos, muy buenas, un canal que seguramente, pues, muchos conoceréis que por su nombre dice, pues, te lleva a Star Wars, ¿no? Yo creo que está claro, pero bueno, que también toca el temita. Muy buenas, ¿qué tal? Pues, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Esto, además, ya lo aviso, va a ser colaboración doble. Hoy me has invitado tú a mí, la próxima semana, para el próximo capítulo, tú estarás en el debate que haremos. En Perdidos en Jogos, y sí, aunque mi canal está más centrado en Star Wars ahora, porque también, pues, ha dado bastantes vueltas, pero la verdad es que soy un gran fan de Marvel también, y, pues, es un placer estar aquí comentando, y siempre que puedo también hago algún que otro vídeo de Marvel, sobre todo ahora que está a tope, porque es que está a tope Marvel ahora. Así que, nada, encantado de estar aquí con vosotros. Nada, muchísimas gracias por pasar, sí, exactamente a la semana que viene, el viernes, a las 11 menos cuarto. Sí, 10.45, hora de España, estaremos en directo. Perfecto, ahí estaremos para el episodio 4. Ahora se ha salido Montenegro, se ha reajustado, ahora debajo mía, está aquí, bueno, no, ahora ya vuelve a estar al otro lado. Está ahí Rambellas, muy buenas, ¿qué tal, Ram? Muy buenas, Álvaro, pues, vamos a darle caña a este pedazo de serie que a mí me tiene enamorado, no sé a los demás, pero a mí me tiene loquito. Así que vamos a darle caña. Y ya por último está ahí Jorge Merenciano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas a todos, pues, una vez más, encantado de poder estar en otro debate, y a ver con qué teoría salimos hoy. A ver con qué teoría salimos hoy, que yo ya dejé caer algo de Power Broker, no sé si os suena, si de repente Power Broker, y se me empezó a tachar de loco, de, oh, Power Broker, ¿pero qué estás hablando, Álvaro? Vaya, curiosidad, curiosidad, que en este episodio 3 se siempre haya la idea de Power Broker, pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, vamos a ir sacando temas, aquí, como sabéis, pues vamos un poquito a lo que vaya surgiendo, no hay guión fijo, salvo algo que seguramente Jorge le gusta hacer, que es empezar directamente por el final, ¿vale? A mí generalmente el final, me gusta más dejarlo un poco más, para lo que viene siendo el final, ¿vale? Después lo otro me da igual, pero seguramente Jorge en una de estas dice, bueno, y justamente al final, que, pero bueno, por ahí hablando, vamos a comenzar rompiendo el hielo. Bueno, ¿qué os ha parecido el episodio? Porque para mi gusto, yo creo que hemos tenido el mejor episodio hasta ahora de la serie, bueno, llevamos tres, tampoco es que sea muy difícil, pero bueno, creo que estamos ante el mejor episodio que mejor ha montado. Sí, 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 yo creo que es la que mejor ha montado esto. Diego, a ver, ¿qué tal? Que tú tampoco has estado en los anteriores. Sí, ¿qué les digo? No lo niego, realmente este episodio le dio un impulso de 110% de la serie, creo que es de los mejores episodios que le he visto a todas las series de Marvel Television, incluido la anterior era de Marvel TV, es que realmente siente bastante suspenso, actuación, intriga, escenas de acción, lo tiene todo para apretarla, como dicen allá en España, es que la verdad fue un episodio absolutamente disfrutable, me encantó, me encantó bastante este capítulo de Falcon y Winter Soldier, los anteriores, los dos anteriores, bueno, solo para resumirlo, el primero se me hizo bastante bien, pero aún así no me enganchaba y el segundo como que ahí hubo un poco más de movimiento, pero este realmente pues le dio un impulso considerable, yo lo disfruté bastante, estaba entre si irme a dormir o no, pero mejor lo vi ayer por la madrugada que salió, así que le digo, al menos me fui a la cama bastante eufórico después de ver el episodio. La verdad es que eso que en Latinoamérica, estaba comentando antes cuando estaba en directo, en la conversación, de que sale muy mal ahora allí, es decir, es en plan súper chungo aquí en España. La una de la mañana, la una de la mañana. Es decir, entre semana es un poco feo, la verdad es que es un poco feo la hora, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más opiniones hay por ahí? ¿Qué os ha parecido el episodio este? ¿Quién se lanza? Jorge Montenegro, que está deseándolo. Está silenciado, Jorge Montenegro, está silenciado y no soy yo, ¿eh? No le estoy haciendo ningún tipo de... De hecho, no sé lo que ha pasado. Mejor que Montenegro se lo ha cargado. Ahora, ahora, venga. Ahora sí. Digo, si quieres empieza por el final, o sea, empezamos ya. Venga, venga, empieza por el final si quieres, venga. Bueno, me ha gustado muchísimo. Me ha parecido que ya por fin empezaba a meter ya chichar el episodio, más del necesario, y me ha encantado Fimo, o sea, me ha encantado y se cumplía lo que yo pensaba, que no iba a ser el villano principal. Pero aún así me ha encantado. Bueno, bueno, bueno. Ah, ojo, ojo, ojo. Tú espérate, tú espérate que esté el episodio 3. Bueno, 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 que ya se me echan encima, ¿eh? Pero sí, me ha encantado mucho Fimo. Sí, Fimo está... Y el Madripoor está genial. Mandripoor, perdón. ¿Madripoor? No es... ¿Es Madri o Mandri? ¿Mandripoor? ¿Madripoor? Yo creo que sí en la N, ¿no? Es Madrid, es Madripoor, ¿no? Es Madrid, es Madripoor. Es Madrid, es Madrid, es Madrid, perdón. Todo lo que ha ocurrido ahí me ha encantado. La verdad es que esa ambientación estaba... Estaba perfecta. Muy buena. Qué más, qué más, qué opiniones. A ver, ¿todos estáis de acuerdo que es casi un pedazo de episodio o qué? Ha sido un pedazo de episodio y encima mezcla espionaje, conspiración... Yo es que en la escena de la cárcel que estaban explicando el plan, yo estaba viendo el comienzo de una película de misión imposible. Es decir, en plan hilándolo todo, bien argumentado, bien explicado todo. Y luego para llegar a Madripoor, que tenía una esencia o se respiraba un ambiente en plan John Wick, en plan ambiente de chungos sobre chungos, es decir, todo el mundo ahí es chungo. Y la verdad que me ha encantado. Y sobre todo el tema de que ahora se han centrado un poco, han dejado de lado el legado del escudo y se han centrado en el tema de la conspiración del suero, ¿no? Que va tomando cierta forma y sobre todo el villano entre las sombras, el agente de poder, que es como se dice aquí en España, pues está haciendo hueco poco a poco. Que ahí Álvaro ha resurgido como un ave fénix. Sí, sí. Es que... Bueno, entonces, ¿cómo te llamo? ¿Te llamo perdidos? ¿O cómo quieres que te llame? Me puedes llamar David también. Vale, David, vale. Porque te llamo perdidos en plan... ¿Qué pasa perdidos? ¿Cómo estamos? Vale, David. Por si David no lo ha visto. Es que claro, yo voy lanzando teorías, ¿vale? Yo tengo de momento... Yo de momento se me enciende la bombilla y yo os puedo soltar una teoría así en plan... A lo loco, ¿vale? Que se me está sucurriendo sobre la marcha. Y muchas de ellas se van, ¿vale? No tiene chicha, ¿vale? Muchas veces incluso la estoy comentando y se me va cayendo. Pero otras veces estoy acertado, ¿vale? Y digo, ostras, esto puede ir por aquí bien. Esto puede ir bien por aquí porque tengo mis bases, tengo mis cosas. Y en caso de Power Broker lo lancé la semana pasada y era casi un loco, ¿no? En plan, de Power Broker, ¿qué estás hablando tú? Esto no tiene nada que ver. Bueno, yo de eso te puedo comentar un poco, pero no sé. Primero te tengo que preguntar si puede haber spoilers de cómics o eso mejor. Ah, sí, sí, se puede comentar. De hecho, yo he hecho... Vamos, que de hecho lo mío está basado precisamente en el tema de los cómics y las cosas esas. Entonces, comentar la historia del cómic y demás. Bueno, sin tampoco decir mucho, sí que supongo que este personaje, porque yo la verdad no lo conocía mucho, pero había este, ¿cómo se llama? Jackson Curtis, creo que es. O algo así que era la versión de los cómics que es el agente de poder. Y claro, en los cómics, no voy a hacer mucho más spoiler porque no lo conozco, pero tiene relación con el personaje de John Walker. Entonces, es verdad que desde el capítulo anterior, que ya lo nombraron, yo lo pongo que recordaba de esa historia, porque son historias de los años 80, si no me equivoco. Sí, correcto. Y bueno, tengo una memoria horrorosa, pero sí recordaba esa relación, que había ahí una relación. Y claro, pues sí que cuando dijeron el nombre en el segundo capítulo, algo hizo clic, algo, una bombillita se iluminó y digo, vaya, pues sí que puede que sea este personaje y solo habrá que ver cómo lo van a llevar. En los cómics, yo creo que ni es muy villano, ni es, o sea, es un personaje un poco que está ahí en las sombras, moviéndose. Supongo que aquí también por ahora está siendo así, aunque a lo mejor terminara siendo el principal villano, no sé por dónde lo van a llevar exactamente. O simplemente una herramienta para que ocurran cosas. Pero la verdad es que a mí me ha parecido, también comentando un poco el episodio, me ha parecido muy bueno, como habéis dicho todos los que estáis aquí. Pero de hecho también creo que esta serie me cuesta dividirla en episodios, porque creo que la estructura es mucho más continuista que, por ejemplo, el caso de Wanda, o incluso, comentando brevemente de Star Wars, pues de Mandalorian, series así que son más seriales, ¿no? Más cada episodio pues tiene su tramita o nos cuenta algo. Pero en esta lo veo como que hay una historia mucho más principal, de hecho todavía casi que estamos introduciendo personajes. Y a mí el episodio me ha gustado, pero sobre todo creo que este episodio realza los dos anteriores también. Da como una estructura general que a mí me ha gustado bastante y le ha subido el nivel para mí a toda la serie. Sí, yo estoy contigo en el tema de Power Broker, que yo creo, de hecho, que va a tener más bien un recurso narrativo, ¿no? Que se va a usar a nivel de, para que la historia avance, pues este es el artífice, ¿no? Que ha hecho que esto conecte y que siga, porque realmente no creo que vaya a tener mucha más presencia. Sí, puede ser eso. Creo, vamos, que a lo mejor sorprende después sale un súper actor, ¿no? Que además está súper empepinado y es una amenaza física que yo que sé, no sé cuándo puede ser que nos sorprendan. Pero no apunta por ahí. Pero yo creo que sí que se ha notado eso, que es el tercer episodio, que ha intentado un poco marcar unas bases para seguir desarrollando en el siguiente episodio. ¿Cómo lo veis por ahí? Bueno, yo no solo diría las bases para el siguiente episodio, es que realmente creo que fue un cambio de dinámica, acciones que ver este estilo, que, bueno, yo se la creo a varias películas de acción, pero es la primera vez que vemos al UCM ponerse así, al menos de esa manera tan visceral, tipo John Wick, como estaba comentando Ram. Al menos, para mí sí fue un buen cambio en la dinámica de acción de los personajes, porque, bueno, ya vemos las películas, que a veces tienen que hacer una misión, que, por ejemplo, en Civil War, que Fallen es una misión pública, pero esta misión, pues, más discreta, más sigilosa, y tienen que adentrarse al mundo, al submundo criminal de Madripoor. Ah, la verdad, me gustó mucho la visita a esa locación, alguna vez cuando, pues, tenía, ¿qué? unos 10, 12 años. Estaba leyendo en digital el Atlas de Marvel, y, pues, di con esa locación, y, pues, la recordé. Al momento, yo sabía que Madripoor se venía para la serie, pero de solo recordarla, me trajo buenos momentos, porque, pues, en esa locación es donde Wolverine, pues, hace de las suyas, o, usualmente, se encuentra en varios tipos de aventura, pues, tratando de sobrepasar a distintos bandos enemigos, ahí, todos reunidos en Madripoor, y digo yo, qué bien ejecutado estuvo esta locación dentro del UCM, que, qué bueno que, qué bueno está, que, a ver qué tal, pues, va avanzando, si vuelven a revisitar los otros personajes en un futuro, porque, pues, tiene todas las papeletas para ser una locación importante ahí. Sí, lo que pasa es que sí, ya confirmó que dice ahí, no que iba a ser únicamente una, más referencia, ¿no?, más por, para hacer el guiño que por otra cosa. De momento, ya veremos, a ver. Ran, creo que te ibas a hablar, creo que te para justo. Pues, no, solo también, a postillar lo que he dicho, digo, que no solo Wolverine, bueno, Lobez no ha estado allí, que también ha estado Hulk Gris, Mr. Fix, y que también tiene muchas historias allí en Madripoor. Yo también iba a comentar, muy breve, solo de lo que ha dicho Diego, creo que se llama, Sí, el que está aquí, Diego, 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 Diego. Ha comentado lo del parecido con John Wick, y, si no me equivoco, este capítulo estaba guionizado por Derek Kolstad, que es uno de los guionistas de Johnny Wick. Teóricamente, el siguiente creo que también. Sí, creo que los dos. Merenciano. Nada, iba a decir que se nota. O sea, también he pensado que me recuerda a la mente mucho el Sleep John Wick. Me está gustando que veo una evolución en los personajes, la verdad. Noto. La semana pasada descendía, que era una serie muy seria, ahora sí que estoy muy de acuerdo con David. ¿Lo que era? Sí. Vale, perfecto, con David. En que es una... Es una película, o sea, es mucho más película, me ha notado mucho más... Menos serializado que antes. Y lo que me está llamando la atención es que, por primera vez, siempre ya en Civil War jugaban un poco con la idea de que los superhéroes están ahí en un limbo. Pero esta es la experiencia que estoy viendo, de verdad, que gente que directamente vemos como héroes, no como One in One da visión, que vale, tiene problemas, está ahí en el limbo, sino aquí. Parece que todo vale. O sea, han sacado a un terrorista internacional importantísimo de la cárcel para los objetivos, están saltando un montón de normas, están matando un poco sin ton ni son, y la verdad, me sorprende de verdad, es que me gusta. Creo que es un tono más diferente a lo que me esperaba, mucho más terrenal y no tan espionaje puro como me imaginara a los soldados de invierno. Y le está sentando muy bien, la verdad. Y bueno, Madripur me ha sorprendido muchísimo. Yo pensaba que hacer una isla más... Yo recuerdo un poco esos cómics de Robesno, así más chabolas, más barrio un poco chungo, por así decirlo. Y toda esta temática tan moderna, tan de lujo, y a la vez mezclado con zonas barribajeras, me ha recordado también a las escenas de... en la película de Pantera Negra, si no me equivoco, cuando aparece con Klau, que va en una pescaería. Me ha recordado un poco ese estilo, ese ambiente, y me gustan mucho estos suburbios criminales de Marbes, la verdad. Espero que, aunque sea un cameo en la serie, vuelva más adelante. Yo suscribo lo que ha dicho Jorge en el estilo de Madripur, que yo me lo esperaba más al estilo Nueva Orleans, no sé por qué en los cómics más de los 2.090 se parecía a eso, yo me lo esperaba así, pero ha sido muy moderna, no John Wick, y suscribo lo que ha dicho Jorge, sobre todo en El limbo de los superhéroes, que es que nos movemos en, y ya va el segundo capítulo, que te lo dejan caer, que ellos se mueven en un estamento distinto a los organismos oficiales. Vemos por un lado al agente, al nuevo Capitán América directamente, porque sigue siendo Capitán América, atado de pies y manos, sin poder llegar a ningún punto por las vías legales, y en cambio Sam y Bucky han conseguido avanzar bastante, yendo por otros cauces, y como dice él, vale todo, se mueven por un limbo que no les ata a ninguna organización ni a ningún gobierno. Entonces es interesante, es como el mundo haya aceptado que hay los superhéroes, y los superhéroes van a su rollo. Aquí da un poco más de importancia Civil War, en plan de, hay que ponerle límites, no hay que ponerle límites. Perdón, yo he respetado lo que tú dices, claro, lo veo muy significativo, como en el caso de Shara, donde la gente crece, porque ahí mismo lo dice, yo cuando pasó todo esto, yo era un agente exil, yo no era vengadora, a ti te han dicho, no ha pasado nada, tú estás perdonado, todo el mundo te quiere, y yo me he tenido que exiliar, no he podido volver al país, y como vuelva a pisar el país, estoy detenida. Pues claro, tú eres un vengador, yo no, yo era simplemente un espía normal. Y en partida un malo que decimos, los superhéroes tienen día libre, quieras que no, y el resto no. Entonces, yo creo que se va quedando un ambiente un poco interesante para futuras películas y proyectos. Pues sí. Silencio. Es que me he visto casi el sí de Rambella, y se ha quedado así un poco interesante, en plan, pues sí, digo, no sé si quiere sentenciar con algo más, o con el sí, era suficiente como para, para dar por cerrada la... Exacto, exacto, ha sido un sí rotundo. Vale, vale, en plan, yo quiero suscribir entonces una cosa, es una línea que dice Simo cuando están, cuando entran al garaje, vale, al garaje este de su familia con los coches, y va recogiendo las cosas, que dice que él mismo no quiere un mundo de supersoldados, porque sería un mundo más, un ejército de vengadores, y tal como lo estamos viendo, los superhéroes no tienen límite. Entonces con unos pocos, pues bueno, puedes contener el equilibrio, puedes mantener el equilibrio en el mundo, pero con super gente por ahí suelta, cada vez más cantidad, se vuelve cada vez más incontrolable. O sea, también veo como... No, termina, termina, digo, digo, iba a dar algo. No, se lo iba a decir, esta serie creo que todavía, claro, está arrastrando las consecuencias de todo lo que pasó en la Civil War, con los acuerdos de Sokovia, y quieras o no, el tener esa situación, nunca vimos una resolución. Vimos una serie de consecuencias, y después todo un poco se cortó por los acontecimientos de Infinity War, y de Endgame, que obviamente tienen algo de relación por lo que ocurre, pero al fin y al cabo es otra historia. Digamos que la trama argumental esa que venía desde, desde... la segunda película de los vengadores, sobre todo en Civil War, con esa división entre los héroes, de si hay que tener registro, si tienen que estar controlados o no, Tony Stark intentando también controlar las cosas, y que hubiera un control a nivel mundial, con inteligencia artificial, etcétera, eso realmente no lo hemos resuelto todavía. Yo creo que esa es una de las historias que siempre va a ser interesante que la traten en el futuro. Sí, esa parte, de hecho, esa parte realista era la que a mí me interesaba la serie, no tanto el tema del problema del banco con la hermana, yo siempre decía que no me... me había gustado, hasta lo que habíamos visto, no quería ver más ese desarrollo suficiente, me parecía bien, pero sí quería ver más de ese toque realista de esa parte más alejada del mundo de los superhéroes, y de incluso acercarnos, no a tanto a nivel civil, pero sí de los superhéroes más realistas, más terrenales, a nivel de cómo han vivido ellos el lapso de cinco años, y yo sigo insistiendo que a mí me gustaría saber qué pasó, cómo se vivieron esos cinco años, que hacen referencia a lo que ha ocurrido ahí, pero todavía no hemos visto nada, yo espero que en alguna película, en algo, lleguemos a ver un flashback de alguna escena rápida, yo que sé, algo que nos muestre realmente cómo se estaba viendo, cómo se estaba viviendo esa situación de anarquía, porque tiene pinta de que ahí reinaba un poco la anarquía de no se sabe quién está al mando, la desolación, la tristeza, todo lo que había ahí, a ver, no para una película ni para una serie, pero yo que sé, pinceladas en algún proyecto futuro. Sí, que te digo yo también, perdón, adelante. No, 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 te digo, en ese aspecto aún me sigue siendo un poco difícil de creer cómo a seis meses, digamos, el mundo podría estar de vuelta a la actividad, o sea, regularmente, cómo estaría el mundo, es que realmente sí me gustaría también indagar en esos aspectos de el chasquido y el posterior blip, me gusta cómo lo están abordando aquí, que realmente se sienten las consecuencias que tanto fueron ignoradas, dentro de la saga de películas, bueno, no había ni espacio ni tiempo para dar la atención ahí, pero al menos fungen bien y son un buen catalizador para la trama. Por ejemplo, aquí con los Flag Smashers, me gusta mucho que su causa viene debido a que ellos buscaban que el mundo post-blip, el mundo post-chasquido, se mantuviese igual, pero en cierta forma pues su misión sí nos da a entender el hecho de que pudo haber hecho más mal que bien el regresar a la mitad de la población del universo Marvel, pues a volver o a la tierra del UCM, que realmente si lo pones a analizar, pues sí pudo haber causado un cambio bastante drástico en el estatus quo para la vida de la tierra, y pues por eso está ahí esa cuestión de la no organización del Consejo Global, creo. Lo está censurando Disney ya. Está hablando demasiado. Sí, le pasa, le pasa, le pasa a veces a... Está hablando del Consejo y se va a ir. Dale, dale, dale. Lo que dice Diego, o sea, lo de... El Consejo Global de Repatriación, que tiene que supuestamente reunir, reunificar y todo ese eslogan tan bonito que es, de tan bonito es tan falso, a mí también me da un mal rollo de seis meses, en seis meses no puedes deshacer ni empezar a construir lo que se han tardado, se han hecho en cinco años. Entonces quiero yo creer o ver qué es lo que pasa ahí. Ahí es todo sucio seguro. Exactamente cuando la chica está la piel roja, que no soy malísimo para los nombres, pero cuando asalta el almacén, ella misma dice comida de seis meses almacenada, ¿para qué? Si supuestamente deben ir repartiéndola para que la gente pueda volver a reengancharse a la vida, por ejemplo. Ahí me suena a que hay más de un juego de poder detrás. Sí, ya está mal el nombre de la asociación, porque eso de repatriación, tú desapareces y apareces en el mismo sitio. No desapareces en España y apareces en Trinidad y Tobago, que ahí ya sí que sería repatriación, pero de forma normal. Hombre, también te digo... No, que os voy a decir, con esto que lo hablábamos la semana pasada, también si es la media población del mundo, habría un montón de gente que le pillase de viaje. O sea, que en vez de por estadística, eso seguro. Que estás tú de fin de semana en París y ya está, y ahí te queda. Y apareces cinco años después. Que tú te estás bailando en una piscina en el mal Caribe, tranquilamente, y cuando te repites invierno, sabes, y no sabes ni dónde estás. Exacto. Aunque lo tomen a broma, realmente la historia del profesor de Peter Parker en Far From Home es triste, es que la esposa lo dejó. La esposa lo dejó. Esa le tiene un juego bonísimo. Se había casado con el... Sí, sí. La verdad es que sí, para que a mitad del mundo desaparezca y tú decís, hostia, que es la oportunidad para dejar al pesado de mi marido, ¿sabes? Ya, hay que ver cosas. Es lo que es del pre-villano. Yo solo digo eso. Desaparecer cinco años y al volver que no tengas mujer, se ha ido a su familia, has perdido el trabajo. Por menos el hecho se volvió malo. Imagínate. Ah, y luego también, cuando dice la tía May, le dice que, ella menciona que ella desapareció y luego apareció en lo que era su anterior departamento y pensaban que era el fantasma o el amante de la persona que vivía. Sí, 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 es verdad. ¿David? No, iba a decir solo de todo esto que, claro, lo del blip, yo supongo que todo está muy romantizado y muy estereotipado porque si, si piensas en las situaciones, por ejemplo, toda la gente que estuviera volando en un avión, desaparecen. Y cuando vuelven a aparecer, aparecen en el punto donde estaban en el aire, por ejemplo, supongo que ahí, bueno, pues a lo mejor damos por hecho que, bueno, pasó y ya está. Mejor no pensarlo. Mejor no pensarlo. Sí, sí, como que te podías a pensarlo. Madre mía, al revés. La versión de que desaparece el piloto o algo así porque... Tengo una mejor. Por estadísticas, si había alguien viajando, había alguien siendo operado. ¿Qué pasa cuando vuelve cinco años después? Estás operando por la zona abierta una persona, desaparece, y cinco años después aparece. ¿Qué pasa? A ver cómo se ha vuelto. Con el corazón abierto. Estoy seguro, estoy seguro. No lo han mencionado, pero el hecho de traerlos de vuelta también mató colateralmente a mucha gente. Seguro, seguro. A ver, esto oficialmente yo creo que fueron los rusos, los que dijeron los guionistas, no me acuerdo bien, que decían que Bruce Banner cuando hizo el Chusha Kido había pensado en todas esas casuísticas para que las personas no apareciesen de repente en un avión o algo, pero claro, también es como una forma un poco romántica de solucionarlo, porque ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo hace? A ver, que no es... Yo te puedo sacar otra situación, Álvaro. Imagínate que están matando a alguien, le pegan un disparo, se está muriendo y desaparece. ¿Reparece para volver a morir? ¿Qué te digo? ¿También se ha hecho eso? O sea, vamos a ver, que el mundo es muy grande. 8.000 millones de personas dan para muchas casualidades. Hulk pensó en todo y ya está. Sí, sí, sí. Fue un medio tiempo, ¿sabes? A repasar toda la lista de cosas que podían pasar y dijo, uy, ve esta. Esto como en los Simpsons, lo hizo un mago. Lo hizo un mago. Siguiente. Siguiente que han pasado dos años. Yo, de hecho, yo tenía, yo me había llegado a plantear la posibilidad, que no me la terminaba de querer, pero yo digo, ¿tú crees que a lo mejor? Pues yo pensaba que Simo iba a estar libre, que no iba a estar preso antes de empezar la serie. Y digo, a ver si este hombre se ha quedado libre, yo creo que lo estemos comentando, ¿no? Que iba a estar libre porque había aparecido tras el chasquido y ya no estaba en la prisión o en la prisión ya no existía cualquier paranoia de esas. Yo me lo había llegado a plantear, pero digo, hombre, no creo que hagan eso porque si no, ya a partir de ahí, lo mismo que hemos hecho nosotros ya lo empezaría a pensar mucha más gente en plan con situaciones aún más locas, Pues ya empezaría a poner el debate encima de la mesa para que todo el mundo diga, ostras, ¿y qué pasa? Sí, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que no lo han hecho por lo mismo. Y bueno, lo hemos comentado pero no hemos entrado a hablar de Simo, señor Simo, el gran protagonista del episodio, el que se lleva la atención, este personaje que yo diría que es un poquito diferente del que vimos en Civil War. No sé si vosotros también, porque me da la sensación de que sí, está su trasfondo ahí pero ya esa tragedia que le arrastraba, ese dolor que parecía que le inundaba por dentro, como que ya lo ha superado, ya ha pasado esa barrera. Siete años trampa mucho, te digo, si no has desaparecido. Bueno, a ver, estamos hablando de un señor que está loco, que ha explotado la ONU y que ha matado al rey de Wakanda, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de una persona de mal. Pero él mismo te lo dice cuando se encuentra como aquí, te dice, eran todos medios para un fin y lo que hace todo en el capítulo es medios para un fin. Él tiene un fin y le da igual cuál es lo que tenga que hacer. No es que esté loco, que sí, pero no es el loco en el estilo del Joker Anarquía. Es peor. Para mí, todo el capítulo me reivindicó totalmente a Simo, es que la verdad en Civil War no se la creía el hecho de que él era el villano. O sea, realmente se me hacía bastante conveniente cómo viajaba en avión público, así, o sea, sabes, tú sin ningún recurso de algún tipo, al menos aquí hicieron el retcon o al menos le añadieron en su trasfondo que sí tiene dinero, que sí tiene recursos, al menos para financiar sus planes. Me gustó mucho y pues realmente la actuación de Daniel Brühl aquí, pues la rompe, la rompe. me encantó este actor desde sus películas de Bastardo sin Gloria, aquí realmente me gusta el estilo, el carisma y también ese tono maquiavélico que le imprime a su villano. La verdad pues hacía falta ver a este personaje desarrollarse dentro del UCM, no solo la presentación que tuvo, sino realmente esta faceta de, pues qué te digo, pues en cualquier momento siento yo que iba a traicionar a Bucky y a Sam, de hecho lo hace y siento yo que lo volverá a hacer en episodios posteriores, porque bueno, realmente no podemos fiarnos enteramente a Simo, que como menciona Jorge aquí, realmente pues él busca los medios para llevar a cabo su agenda, algo va, algo va a estar planeando ahí, pero mientras tanto me gusta que, en cierta forma me gusta que conviva bien con los protagonistas, o sea, se siente, se siente pues bastante, qué te digo, esta relación de pues saber que estás durmiendo con el enemigo, que no sabe en qué momento te va a apuñalar, pero pues me gusta cómo pues comparten sus perspectivas el uno del otro. Sí, a mí me resucrido lo que ha dicho Diego, me ha gustado mucho la escena en la que dejan claro que Simo es un varón, Simo tiene pasta, tiene recursos, es como darte un trasfondo, 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 si trasfondo, trasfondo. Bueno, como reparteación, ¿sabes? Reparteación también. Pero sí, me ha gustado muchísimo la evolución que le han dado a Simo y el momento más cara, sobre todo, que es tan natural en plan de venga. O sea, no ha sido demasiado pomposo, sino lo suficiente como para ser apuesto y ahí está. Y a mí me ha gustado muchísimo. Y como dice Diego, es durmiendo con el enemigo. Es que sabes que en esa habitación de los tres, él es el que quiere estar ahí por alguna razón. No es que esté con ellos, es porque él quiere estar, porque oportunidades para pirarse ha tenido y para traicionarlo incontable. Claro. Pero si no, se va por algo. Eso es lo que quiero ver. Yo tengo una pregunta para todos vosotros. La aparición del varón y de este actor, ¿creéis que sube el nivel del episodio? Es decir, si en el episodio no hubiese aparecido todavía, ¿creíais que hubiese sido siendo tan bueno el episodio? Porque como todo el mundo habla muy bien del personaje. La verdad, la verdad se agradece a este tipo de villanos que la verdad, viéndolo aquí, realmente me gusta este tipo de villanos que tienen porte, que tienen clase, como Wilson Fiss en Daredevil, Lex Luthor y Lionel Luthor en Smallville. Es que realmente me gusta este tipo de villanos que siempre son bastante cultos, están siempre dispasos por delante de los héroes, realmente ellos se comen en la pantalla, me encanta cómo son abordados aquí, más que nada pues el porte que le da Daniel a su personaje, que era algo que se me hacía bastante, se me hacía bastante, ¿qué te digo? No me gustaba mucho cómo era presentado en Civil War, me gusta que le hayan dado al menos su background y el hecho de que tenga poder y recursos aquí. yo diría un par de cosas si me permitís, la primera creo que tanto en WandaVision como en esta serie estoy, por lo menos en mi opinión están intentando darnos los personajes un poco más parecidos a las versiones de los cómics. Tal cual. Exacto, ya lo vimos con Wanda, creo que, bueno, era obvio el cambio, además hasta físicamente, con el traje que le han dado, es un traje mucho más parecido al que tenían los cómics y aquí con el varón Zemo pues también se parece el traje pero también un poco su actitud y los rasgos del personaje que es que tampoco los vimos mucho en Civil War en Civil War yo creo que el personaje fue más una herramienta que un villano realmente su función era casi argumental más que de contar su historia y sin embargo aquí lo estamos viendo más desarrollado desde el punto de vista de los cómics a mí eso es algo que me ha ganado además, bueno, pues supongo que después de como habéis dicho antes no sé quién ha sido pero han pasado ya siete años para su historia seguramente en Civil War tenía muy reciente lo ocurrido en Sokovia estaba obcecado con una venganza que a lo mejor ahora ya lo ve de otra manera o prefiere ser un poco más frío más calculador aunque de hecho le suelta pollita a Baki y a Sam cuando están en las últimas decenas dice ¿a que no habéis visitado el monumento a Sokovia? ¿verdad que no? ¿verdad que no? ¿verdad que no? ¿verdad que no? dos momentos diferentes a lo mejor un tipo flashback y después pues en la actualidad o algo por el estilo yo Álvaro había leído que le habían puesto más añadiduras con CGI al monumento bien había leído eso sí por eso digo una de las opciones tiene que ser Mereciano ¿quieres añadir algo? dale sí no mejor a lo mejor para el final he visto ahora dos pequeños detalles sobre el próximo capítulo la duración y un par de comentarios si queréis después lo comentamos vale sí para el siguiente capítulo te esperamos ¿tú quieres comentar algo Mereciano? no nada se ajusta una vez ponerte un segundo así vale mal yo mal muy mal muy mal no te puedes conectar en un directo tío ¿ves? por eso después no paso los talones pagando ¿por qué? porque no no se puede así no se puede yo yo quiero suscribir algo que ha dicho y es el hecho de que nos estamos nos están intentando sacar cada vez más las versiones de cómics nos están ya atreviendo si acaben más más esa libertad locura de los cómics de lo que pasa en los cómics que nosotros ya lo asumimos porque es que si encontramos a Vision vestido de dos años 50 en un cómic nosotros lo disfrutamos pero eso hace años cuando a lo mejor la primera vez que apareció en Age of Ultron Vision era como impensable y ahora o ha ganado un fandom o tiene un trasfondo o ha creado un universo suficientemente rico como a poder asentarlo y presentártelo como historia lo mismo aquí que un soldado de invierno un hombre que ha matado a ciento y pico está perdonado y está por ahí haciendo de héroe y sacando a un villano que también es un varón de un país ficticio o sea han creado un trasfondo suficiente como para poder que toda esta locura de que lo que es el universo de los cómics pueda tener cabida en el lenguaje audiovisual del cine o al cine ahora las plataformas de streaming pero eso me gusta mucho hombre pero está claro de acuerdo es que estamos claro que estamos en otra etapa del universo de la fotografía Marvel yo creo que Trasend Game están más seguros de sí mismos yo creo que Kevin Feige ha dicho a ver ya controlo lo que viene siendo el universo Marvel sé lo vamos a decir sé cómo funciona la máquina de hacer dinero vamos a decirlo así en plan a lo brutos sé hacer una película que sé que como poco te va a conseguir tanto de dinero y ya pues si lo consigo hacer mejor ya es que lo pesamos completamente entonces están yo creo que arriesgándose yo creo que Kevin Feige también es un poquito vamos a decir no se te voy a decir visionario pero que sí que le gusta romper cosas a nivel de cine porque lleva toda la vida trabajando en el mundo del cine he visto muchas cosas y sobre todo es un pedazo de fan entonces yo creo que él tenía ganas de decir pues vamos a hacer una sitcom venga voy a probarlo porque no hago una serie ahora con este tono venga vamos a hacerlo y yo creo que está arriesgando a ver si cuela en plan de pues a ver si funciona a lo mejor nos la pegamos pero bueno como tengo un bagaje detrás pues si me falla un producto pues tampoco va a pasar nada malo no tengo tantos años funcionando que bueno pues si alguno no funciona del todo no creo tampoco que se vaya aquí a armar una gorda entonces yo siempre lo he dicho yo creo que las series estas de Disney Plus son la manera de vamos a probar cosas diferentes a ver que funciona y a ver incluso si nos podemos salir de nuestro modelo de siempre para ofrecer y llegar también a más público no solo eso también también brinda más desarrollo a los personajes que lamentablemente se quedaron en el cajón de los secundarios y nunca llegaron a explotar o despegar como tal me gusta mucho eso y que en buena hora por las series de Disney Plus que ya viene siendo ahora que muchos de los personajes de UCM le dieran su justicia merecida y que bueno que en este capítulo tuvimos dos ejemplos bastante buenos con Semo también con Charon Carter y los protagonistas no se diga que la verdad estoy amando a Bucky en esta serie como nunca antes en las anteriores entregas de Capitán América de hecho en este episodio hasta que se sale cuando la escena de atación me he dado cuenta que cada vez que la escena de atación Falcon nunca hacía nada se quedaba en plan de hecho Falcon yo creo no sé si Falcon ha hecho algo realmente además de pegar cuatro tiros en el primer episodio ha corrido con tacones ha corrido con tacones a mí me ha gustado una cosa es lo que ha hecho en Madripoor estaban los cuatro o cinco personajes es decir Shannon Bucky hicimos en su salsa se les notaba gusto ese era su mundo se movían por él y en cambio Sam estaba como fuera después de fuera el agua era como el contraste típico de cuando el tipo al vio al mundo real y era el inocente en el mundo nuevo pues lo mismo me ha parecido lo mismo en plan de ah que funciona así ah que esto es así ah que esto no está en el museo es como madre mía pobrecillo donde le están metiendo no saben dónde se han metido todavía además lo googlea dejamos que no se acaba de creer pero un momento que lo mire que este me está mintiendo eso me encanta esa parte me encanta y el momento de la llamada también en plan de si 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 por Dios si por Dios si yo ahí la verdad veo bastante desprevenido a Sam en este capítulo es que yo creo o sea compas hace dos años con el Team Cap o también tu tiempo en que era era como para rescate de la fuerza aérea algo así lo que menciona en Winter Soldier y dejar tu celular prendido para que te llamen inclusive como puede llamarle alguien al otro lado del mundo así de fácil es que la verdad ahí siento yo que a Sam lo está haciendo bastante desprevenido los guionistas aquí y mientras tanto Bucky es el que sigue llamando la atención es que la verdad su arco de tratar la redención es lo que me ha estado pues motivando a lo largo de los últimos dos episodios más que nada por tratar de hacer lo correcto la verdad ahí pues él es el que se ha llamado el soldado del invierno y Falcon no habría problema yo creo que también así darle más fuerza a Falcon pero lo que pasa que con Bucky si tienes un trasfondo que puedes tirar de él para seguir desarrollando y darle una evolución y con Falcon al fin y al cabo lo hemos visto en dos tres películas y en un rol muy secundario entonces realmente no hemos visto chicha de él para verle una evolución no le puedes ver mucho cambio creo yo entonces al final además yo que sé a nivel de trama a nivel de acción a nivel de todo quien te da más juego es soldado de invierno no más que Falcon que al final es una persona normal totalmente y aparte en este capítulo vuelve a ser soldado de invierno plenamente es decir le dicen tienes que encajar en este papel y ya se carga gente a casco porro venga le pueden tirar cinco personas a la vez que se los carga que comparado con el anterior que había perdido fuelle aquí ahora lo ha recuperado sí es como lo que decíamos que creemos que Baki se está conteniendo y mucho pero la contención va a durar lo que dure su paciente que no tiene pinta que vaya a ser mucho más sí es cierto que en cualquier momento se va a poner en modo Berserker como suele decirse y hará las suyas pero ojalá que sea una escena de acción bastante buena contra los enemigos así a mí me gusta resaltar la música como los temas han vuelto muy bien el tema de Cimo cuando entran en la celda va a visitarle el tema y luego el tema de soldado de invierno luego también he metido poquito a poco cada vez más alto en cada una de las penas me apareció sublime hay temas que están ya relacionados con el personaje muy bien por cierto creo que hoy sale la banda sonora de estos tres primeros capítulos la iban a dividir en dos y creo que hoy salen los tres primeros de Henry Jackman que es el mismo que escribió la banda sonora de las anteriores yo iba a decir lo que estabais comentando creo que la trama de Falcon puede que en vez de que sea una trama basada en hechos que él vaya en cosas que él vaya a hacer para lo mejor al final aceptar ese escudo creo que va a ser más bien una serie de consecuencias que le hagan madurar porque como que estamos viendo en todo momento situaciones que tal vez le vayan a llevar a tomar esa decisión es decir yo creo que su trama en esta serie es ver cómo va a tomar la decisión ya hemos visto algunos puntos como es puede ser aunque sea en menor medida la historia de la hermana pero también historias como la del Capitán América Negro lo que vimos en el capítulo anterior y esa historia también de racismo que hubo en su día por parte del gobierno americano alrededor de todas las pruebas con el suero es decir también cómo posicionar a los afroamericanos en Estados Unidos y que él se crea merecedor de ese escudo de sostener ese escudo entonces yo creo que la trama de él no va a ser tanto de acontecimientos como puede ser por ejemplo la de Bucky que es como más visceral y más directa en ese sentido más física creo que su trama seguramente va a ser más ver la evolución desde no creer ser el adecuado o no creer ese papel de ser el Capitán América hasta darse cuenta de que tiene que ser o que puede ser o que merece ser el Capitán América por lo menos la impresión que me ha dado a mí con estos capítulos o sea Bucky digo Bucky pero en Sam básicamente va arrastrado de lo que ocurre con lo que con lo que pasa en otros personajes en el primer capítulo cuando Bucky lo lleva a la misión en este cuando ahora metemos a Cimo y a Shannon en el siguiente ya se verá o sea es como que él va viendo las injusticias que hay sumando sumando cosas para que diga mira el escudo me lo vas a dar a mí y se la voy punto exacto eso es lo que yo creo que va a ser un poco su trama al final pues decir oye es que mira no es que tiene que ser de la otra manera y Steve seguramente me dijo lo tengo que llevar yo porque es la única manera de tener aquí a lo mejor un control en ciertos temas aún así siento un aspecto que creo que la serie va a tocar puede que la toque en ese momento no estoy seguro pero creo que al final ni uno ni el otro terminará adoptando el manto de Capitán América siento yo que más bien la serie se enfocará en que no voy a en que cada uno va a buscar o sea uno los tres personajes tenemos aquí John Walker Bucky y Falcon terminarán sin cada uno sin cada uno siendo su propia identidad y rechazarán el manto del Capitán América siento yo que no va a ser tan fácil ese aspecto siento yo que siento yo que ahí va 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 a haber otra reflexión para la cual pues decidirán no asumirse el manto como tal o si lo hace puede que me equivoque pero creo que va a costar más va a costar más la decisión de aceptar el manto o no aceptar el escudo más bien yo eso lo veo complicado mira Mario del chat estaba diciendo que él cree que va a ser aquí quien coja el escudo pero al principio del episodio cuando tenemos al Capitán América entrando en la base esa él dice sabes quién soy sabes lo que significa entonces yo creo que ese símbolo va a seguir siendo una necesidad yo creo que el gobierno va a seguir necesitando de la figura del Capitán América lo va a seguir usando si no es con con Walker con otro que pueda colocar para que sea el Capitán América entonces yo sí creo que ahí va a ser Sam el que va a decir voy a tener que ocuparlo yo porque si no no va a ser este va a ser otro entonces con lo que estabais diciendo que va a ser la ausencia tiene que estar es decir tiene que existir un Capitán América en el universo Marvel porque es que si no esto se pierde David una duda una pequeña duda que tiene que ver con lo que ha dicho Diego ahora mismo tenemos dos escudos en esta serie no es decir hay uno en el museo y otro que tiene John Walker o es el mismo yo creo que es el mismo es el mismo por lo que se va a entender es el mismo vale porque el diseño es diferente entonces creo creo que es un poco diferente de hecho la Marvel Legends que sacaron del escudo no es como como la anterior no sé si es que simplemente una cuestión de diseño lo han cambiado un poco que puede ser aunque hay más de un escudo pero lo estás comparando con cuál escudo con el que entrega con el que entrega Sam al principio de esta de la serie es que no me he fijado ahora que lo dice voy a tener que volver a fijarme cuando haya primer plan del escudo pero diferencias diferencias en qué porque yo creía incluso que el primer plano que hacían al final del primer episodio que hacen hasta un plano en plan del escudo yo pensaba que era plan para decirte mira el material que está hecho que este es el bueno que este es el escudo el válido yo pensaba que incluso ese plano era para transmitirnos ese mensaje ya por figuras de Marvel Legends no me fío porque sé que hay variaciones que los diseños son muchas veces previos a los estrenos ahora si son planos de la serie si puede ser eso no me he fijado no tendría que verlo creo que la principal diferencia que recuerdo es que en la estrella digamos que hay un espérate cuántos un, dos, tres, cuatro, cinco tres cinco sí pues tiene como un pentágono en el centro remarcado y en el escudo del capitán no no sé pero bueno a lo mejor me estoy no, no, puede ser es que por ejemplo eso pues podría justificar que incluso a lo mejor al final de la serie veamos tanto a Bucky como a Sam con un escudo por ejemplo yo creo que ahorita creo que rompería una lanza a favor en cosa de que creo que Sam en lugar de quedárselo se lo va a devolver a Isaia y ese lo va a dar a Elijah que siento yo que puede ser porque obviamente Patriot como joven vengador debe tener un escudo el cual no recuerdo ahorita no recuerdo ahora si en los cómics el escudo que le daban era el escudo ya sabes el otro el que parece placa de policía pero que también era uno de los originales que había llevado capitán Steve Rogers en los cuarenta antes de pasar al escudo circular así que siento yo que podría dar un momento un momento así que no lo sepamos pero indirectamente pues ya está ya está Patriot ahí para los jóvenes vengadores siento yo que sería bastante sería algo bastante humilde los personajes pues darle pues devolverle el pasarle el escudo a Isaia principalmente porque pues lo que sufrió y que se lo diera a su nieto me parece buena podría haber una buena teoría lo que ocurre es que quien fabrica ese escudo porque el primer vengador el escudo lo hacía lo hacía Howard Stark ahora Wakanda existe supongo que es material y es claro tendría que recurrir a Wakanda pero tiene que recurrir a Wakanda para que lo construya el único problema es que un Wakanda local por ahí perdido de Luis Esclavo en Iron Man 2 no había una mitad de construir ah sí sí pero ese era un molde de hecho la plasta recuerda que ese eso no era eso no era material eso no era material nunca nunca se supo para qué bueno más bien por qué lo tenía ahí en su taller que era uno de los misterios sin resolver era un guilmo simplemente a tu padre a lo mejor no el problema claro ahora con Wakanda es que Wakanda no está muy feliz de la situación que tienen ahora como hemos visto al final del capítulo mira es acabó el tema del final del capítulo no no pero ya está bien ya está bien ya llevamos rato ya llevamos rato a otros no pero a mí sí que se me ha no 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 Jorge al final yo voy a tener que se decir yo voy a tener que se decir a los cinco minutos del debate del segundo episodio te pensaste sí porque justo en el final no no vamos a ver que llevamos cinco minutos por lo menos déjale que ruede un poquito la rueda eso es mentira eso es mentira bueno vamos a tener que verlo al final quiero repetición yo quiero clip de eso sí 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 de hecho esa es otra trama porque a mí me ha desconcertado un poco el tema de porque a ver lo piensas y dices sí es verdad lo de Wakanda y demás pero a mí me ha desconcertado un poco que habrá en ese melón porque digo joder con las de tramas que tiene ahora mismo la serie para lo poco que avanza ¿vale? porque realmente llevar enfoque serie que tienen una trama tienen pequeñas sus tramas pero no es que digan uy vamos a resolver un montón de cosas en cada episodio no esto va a pasito lento entonces un nuevo melón para Simo a mí sí que me ha llegado a sorprender porque Simo nos va a dar algún giro sorpresa en algún momento porque yo creo que está claro que está ayudando y tiene que hacer su giro tenemos el tema del suelo del supersoldado supongo que entraremos un poco toda la dinámica y de repente que tengamos también el tema de Wakanda por ahí dijo concho porque de repente esto no sé no sé si es algo que va a ser para futuro o si es algo que se va a resolver en la serie entiendo que va a ser el tercer episodio es que y si el giro de Simo sea final de temporada para un futuro proyecto pues ya por ejemplo yo creo que va a seguir yo creo que va a seguir libre al final yo lo de Wakanda me lo veía o me lo olía no como tal pero si habían ido por Liz's Claw como venganza después de lo que hizo y le robó digo Simo que mató a su ex rey mínimo tiene que estar en la lista negra de terroristas de Wakanda pero vamos eliminado el primero en cuanto tengan oportunidad lo mismo que Boki pues Dianita en la espalda que tiene Simo ahora mismo lo mismo lo mismo que Boki que obviamente también al menos eso fue por misión de T'Challa pero obviamente obviamente pues los Wakandianos lo tienen ahí lo menciona Sama al principio del episodio que ellos no están contentos respecto a que Semo pueda ir campante por la libre o sea en libertad de la prisión y eso que también estoy teniendo preocupación siento yo que Sam y Boki no están como contemplando el otro extremo de su plano o sea regresan a Semo a la prisión en su mente pero que harán después de lo que cometieron fue un agravio bastante grande contra primero por Boki que está pues absuelto y Sam también pero pues eso de sacar a una persona de prisión pues sí es algo es algo creo yo bastante sancionable bajo los acuerdos de Sokobia dentro del UCM así que digo yo como pues lo harán para salir librados de esa más que se viene complicando eso eso es verdad nadie tiene pruebas tú te presentas con el villano y dices mira lo he capturado otra cosa es lo que el que dice escapado exactamente en descuido claro que de hecho el nuevo Capitán América lo dice dice no tenemos pruebas pero nosotros vamos a pensar y a dar por hecho de que lo han hecho ellos que lo han hecho ellos también de hecho ya se le empieza a ver la avenida a este hombre de el Capitán América con el tono violento yo pensaba que al principio se le iba a ir al principio del episodio yo digo aquí se desmadra se desmadra totalmente yo también yo también eres una bomba de tiempo siento yo que en cualquier momento va a sacar su su lado pues más visceral ahí es que siento siento yo que o sea él lo veo lo veo como este tipo de personajes que tiene un un trauma bastante o un sentido o un complejo un complejo bastante bastante grave no bueno que digo lo distinto o sea que realmente pues quiere aparentar que todo está bien dentro de él pero dentro de su mente es todo un caos todo o pues saca o saca su temperamento más digamos lo más volátil o sea siento yo que este tipo de personajes es muy como antes en dar de vida no bolsa y en dar de vida si no tan no tan no tan desgraciado así pero si siento yo que tiene 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 bastantes matices de que van a sacar su lado más volátil en cualquier momento y pues ya vimos ahí cuando pues amedrentó a la gente a los que apoyaba pues Carly ahí o sea sentía yo que cuando le dijo sabes quién soy le iba a decir así soy el Capitán América así como la versión última que si leyeron los cómics se dan cuenta que esa versión de Steve Rogers pues era bastante brutal más implacable que el Steve Rogers tradicional o sea en cualquier momento sentía yo que le iba a decir esa frase soy el Capitán América y así de esta forma está suavizado respecto a los cómics el cómic está mucho más yo tengo ahí una teoría son dos bombas de relojería en la serie Bucky y el nuevo Capitán América a saber cómo están y ojalá estén juntas a ver ya me refiero pagaría por ver un Capitán América a ver su soldado de invierno yo creo que estará yo creo que estará por favor John Walker contra no perdón John Walker contra el soldado de invierno sí obvio que hay otra otra cosa que anotar que quería comentar en otro debate solo que no pude no pude asistir el hecho de que John Walker pues haya sido o sea él no tiene suero super soldado y nada él se entrenó bastante para al menos lograr bueno eso está por ver eso está por ver eso está por ver y no lo están claro porque ese escudo sale a demasiada velocidad para ser una persona normal sí sí yo eso yo eso no lo veo claro yo eso no lo veo nada claro y hay que remitirse a la materia original hay 20 viales hay 20 viales por ahí circulando así bueno de momento de momento si no es eso si puedo comentarlo llegaron a leer ustedes los cómics de la iniciativa post civil war la avengers de iniciativa no yo sé cuál son eran los que escribió Dan Slott que eran pues posterior a los eventos de civil war en los que se forman pues los super equipos en todos los estados de Estados Unidos bueno en esa serie viene saliendo un personaje que se llama Michael Van Patrick el cual pues viene siendo un nieto del doctor Ernskin de la familia el doctor Ernskin el creador del suero del super soldado y luego se supone pues de que el chico es un chico entre 17 y 18 años que puede realizar una serie de proezas físicas bastante increíbles pero en ningún momento pero todo es debido a que pues él él que te digo no fue expuesto a ningún tipo de tratamiento o suero o que haya derivado de su familia sino que realmente se entrenó y supo se entrenó y pues logró conseguir todo ese tipo de habilidades y proezas dignas del super soldado pero sin haberlo consumido o sea en ese momento cuando comentaron la historia de que John Walker es lo que es capaz de hacer me recordó bastante ese personaje si lo que pasa es que ese personaje estaba buscando aquí por internet claro que desde que nació como tú dices se entrenó para eso este hombre al fin y al cabo Walker es un soldado o más lo que pasa es que de repente le han mandado la misión de tienes que ser el capitán de América pero no se ve que esté en plan al final el escudo también sea igual como dicen otro escudo que pueda teledirigir él en plan de para hacer bueno bueno quita 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 eso de teledirigir creo que si lo llegó a hacer Steve Rogers en el escudo en su guante que no sé por qué ya no lo seguí usando por ser las películas que lo veo bastante útil tener ese tipo de imanes para que el escudo regrese es que pues molaba bastante y también era útil David creo que antes ibas a decir una pequeña teoría de esto pues yo creo que este hombre de John Walker todavía no tiene el suero yo creo que más o menos al menos lo que ha dado a entender sobre todo con la conversación que tiene al principio del segundo capítulo es como que él pues viene se está formando es una persona que bueno pues que ha trabajado mucho y que ha conseguido llegar a donde está a nivel militar y que lo han elegido yo creo que también es un poco el típico que es un poco listillo y que por ahí también pues se ha aprovechado para llegar a ese punto pero mi teoría es que todavía no tiene el suero pero lo va a tener y eso le va a volver un poco loco y ahí es donde le vamos a ver más parecido a la versión de los cómics sobre todo del bueno del agente US y cosas así que es un poco sería una buena encerrar la trama de los sin bandera ellos mismos han dicho que tienen el último vial de suero claro es interesante que lo cierren así o que tenga alguno el agente de poder que contacte con el agente de poder de alguna manera y que éste le diga tú quieres ser el verdadero capitán américa ponte esto verás que guapo y ya verás no lo vería muy descabellado no pero también puede ser perfectamente que lo tenga ya puesto porque el científico dice que la nueva versión del suero es útil directamente sin ninguna maquinaria es decir que es el suero perfecto es decir que directamente se enchufa el suero y para adelante que perfectamente puede ser eso sí lo dice que su versión del suero es más discreta más útil y también que realmente no aparenta no aparenta mucho y pues guau eso sí es algo bastante eso porque otros ejemplos que hemos tenido del suero dentro del UCM no sé si bueno la tengan en la memoria abominación también los extremis de Iron Man 3 aunque eso es otra variante en las series de Netflix si las contamos también pues estaba Nook y bueno el que aparece en Jessica Jones y el mismo creador que el mismo que le dan los poderes a Jessica y a Patsy y en Agentes de S.H.I.L.L. que cuando mencionó que sin necesidad de bueno al menos en el subtitulaje de aquí en Latinoamérica dijo que no hay necesidad de que su suero no necesitaba aparatos metálicos algo así me recordó al cien pies de Agentes de S.H.I.L.L. que no sé si vieron esa serie para activar a los supersoldados en esa serie era una cuestión que combinaba un poco del suero supersoldado la radiación gamma metal Chitauri y no me acuerdo que otra cosa pero pues sí o sea que sí ha habido más más intentos dentro del UCM pero aquí creo que vemos pues un nuevo nivel para para su aplicación aquí yo tengo otra teoría y es cuando van a visitar en el en el bar ¿cómo se llama la mafiosa esta? la del pero corto Selby cuando van a visitar a Selby y les habla del doctor les dice que el doctor estaba creando algo pero algo salió mal y justo van la matan eso me da a pensar que a lo mejor el suero de supersoldado al igual que ahora mata científicos quizá tiene algún fallo que no que a lo mejor no se sabe porque como ella misma dice el profesor está creando pero al final ocurrió algo y no termina la mata lo mismo el científico da la información justa y después lo mata dejando ahí una vía muerta yo creo que el suero de supersoldado le pasa algo yo creo que también ahí va a haber algo con ese suero que no va a funcionar como debería cada vez que te presentan como algo muy perfecto siempre hay alguna pega siempre siempre en los cómics no me acuerdo en donde en donde vi que debido al o sea creo que los flakmasher van a entender que necesitan recargar el suero de supersoldado constantemente o sea consumirlo para seguir manteniendo la fuerza es que eso tiene que entender la conversión entre Carly y su compañero ¿no? yo eso no lo vi ya no lo recuerdo pero puede ser es que a la manera en que se refiere yo lo entiendo como que necesita consumirlo muy similar a Nuken Jessica Jones que ya ven que se ponía que no me acuerdo si era una inyección o si era una cosa así que se lo fumaba pero que lo absorbía como un inhalador no me acuerdo pero sí ¿no era una pastilla? es que ya no me acuerdo era una pastilla sí, era una pastilla ya recordé pero ay, ay, Diego ay ya sabes que estabas pensando tú Diego sabes que estabas pensando tú el inhalador el en un inhalador ya sabes ahí es que recuerdo eso pero lo estaré confundiendo con otra cosa no sé si, una carcuchimba una carcuchimba sí básicamente no había es que me recuerdo yo también que había algo un producto de superhéroes audiovisual en el que los poderes se absorbían a través de un vial que lo rompías y era como un vapor no me acuerdo con eso ah, eso en Wonder Woman sí, cierto ¿eh? era eso ah sí a lo mejor se ha confundido por eso con eso ajá que le daba así le daba los poderes al general la doctora Poisson le daba el fuerza al Ludendorff sí están están recordando en el chat que el suero del supersoldado el mal lo magnifica es decir ahí lo de lo que está diciendo también está viendo de esa locura que seguramente pues le entra lo que pasa es que es cierto que los cómics en Battlestar en Estrella de Combate también llega a tener el suero del supersoldado entonces yo estoy convencido de que los dos tienen ya el suero no sé por qué yo tengo esa paranoia aunque después está muy débil cuando se enfrentan contra Carly en los camiones sobre todo en Estrella de Combate entonces Álvaro una duda sobre eso en el segundo capítulo son ellos dos John Walker y Lemar quienes hacen la referencia al agente de poder no yo creo que la gente de poder solo sale cuando es al final ¿no? en el avión ¿no? ¿y en los acritos? no pero alguien hace una referencia durante el capítulo ni idea pero en qué sentido pero nombrándolo no romandándolo no sí, sí, sí a la gente estoy seguro que en el segundo episodio ya lo lo nombran ¿quién? y es que a lo mejor es ellos cuando están es que una camioneta una vez lo nombran porque luego cuando están en la camioneta soldados a ver yo sé que lo nombran en el avión pero lo nombran los sin banderas pero él dice antes supongo que en el jeep cuando están en el jeep andan hablando claro es que tengo la duda de si ellos en concreto lo nombran o no es que a mí no nos hablan que no vale pero puede ser que no hablan de que los quiere reclutar etcétera etcétera pero no de hecho si dicen ahí dice le dice creo que fue estrella de combate a Baki dice disculpad pero el suero no tiene muy buena fama o algo así porque no tiene muy bueno en plan le lanzan la puñita y le ilumina a él eso sí de la respuesta de todos los de todas las veces que ha intentado replicar sin éxito algo sí eso sí pero vamos que puede ser también que haya alguna frase por ahí que se refiera al tema lo preguntaba porque no lo recuerdo pero claro es que ahí sí que hay una podría haber una relación directa entre esos tres personajes porque en los comics la hay y es que el viernes pasado la única persona que escuché el power broker fue Álvaro entonces no pues viene desde el primer episodio esto viene desde el primer episodio o sea que esto viene ya de antaño es que estamos entonces ante dos escenarios partimos de la idea de que ya sigue en una relación o de que la serie te va a mostrar esa relación y cómo se forma partimos de los escenarios y no creéis que se ha perdido una oportunidad de aquí haber hecho alguna referencia a Abominación pues lo bueno es que va a aparecer yo sé que yo sé que Diego sí porque a Diego le encanta el increíble Julio es su película favorita entonces él es mi favorita es mi favorita el UCM no sé si yo les he platicado que realmente es mi favorita pero lamentablemente la más olvidada de toda la no sé por qué no sé por qué porque mira que es la mejor película de todas no sé por qué no sé por qué ni que hubiese problema de derecho ni nada no puede ser nada de eso no puede ser nada la única película en la que el único que sufrió fue el secundario ¿sabes? los dos secundarios la verdad es que Marrufa lo estuvo genial en esa película sí Marrufa lo sale vamos se come el papel cada vez que sale en pantalla cada vez que sale en pantalla o sea wow qué papelón pero yo creo que ahí hubiese sido perfecto de hecho yo cuando hablan de la persona esa con el ADN yo insisto yo sé que me repito más que la más pero yo pensaba que se referían a abominación no sé qué pasó ni a Isaías mira que salía en el resumen lo sé pero digo estos se están refiriendo a abominación tío pues yo pensaba que iba a ser la manera perfecta para que Tadeus Ross también apareciese o que si hiciese alguna referencia a él porque el personaje este se pensaba que a lo mejor podía llegar a aparecer de hecho yo me lo espero todavía tú te lo esperas pero es que yo veo teorías yo veo teorías por internet de gente que lo ven hasta como el gran villano de todo no en plan de que aparezca al final que yo sé si me lo puedo llegar a creer en plan cenita rollo guanda visión al final para que con este con algo con chihur yo que sé algo así pero hay gente pero hay gente que lo ve como el gran villano de todo esto ya no había sentido pero bueno su lucha contra su lucha contra los superhéroes yo que sé es que hay a lo mejor al final repisa el suelo eso sí es que la cuestión que la cuestión que se tiene con Ross para ser el villano ahí la verdad no lo no lo entendería él porque realmente pues ahí él buscaría más que nada la seguridad mundial a sus fines o la seguridad global a sus fines y eso de financiar a un grupo insurgente de supersoldados no lo termino por ver que realmente Ross siempre al menos su caracterización siempre ha sido pues correcto siempre ha sido pues extremista con lo que se tiene que ser pero todo bajo su control y todo bajo sus propios fines así que para actuar muy así muy por debajo del agua como suele decirse por acá realmente no lo veo al menos financiando a Carly a los Flag Smashers realmente ahí tendríamos que ver pero en buena hora que en cualquier momento puede ser su aparición aquí yo tampoco lo descarto Diego pero piensa una cosa a lo mejor Ross puede estar ahí desde otra facción pero que al final sea el que el que prevalezca en esta historia y sí que tenga alguna referencia posterior o sea alguna relevancia posterior ¿qué me refiero con esto? pues que a lo mejor él sí que está buscando esos viales o está buscando por ejemplo se ha rumoreado más de una ocasión a reconocerse de ellos sí claro y no solo de los viales sino también de algún equipo ya sea a ver está claro que hay un problema que tiene ahora mismo Marvel Studios que es que no tiene los derechos de los personajes de Spider-Man con lo cual no puede tener o no creo que le interese a priori tener un Norman Osborn creando unos unos vengadores oscuros o algo así entonces yo creo que ahí si va a haber algo relacionado con ese proyecto que siempre se ha rumoreado mucho tal vez vaya a ser una cosa intermedia entre Thunderbolts vengadores oscuros un poquito una amalgama de estas dos historias a lo mejor ¿cómo? una versión cinematográfica exacto y por ejemplo este personaje de Tadeus Ross podría tener alguna relevancia al fin y al cabo yo creo que es debe de ser relevante el hecho de que estuviera en el funeral de Tony Stark o sea hombre si me apuras también si me apuras ahí está también el niño de Iron Man 3 sí sí a ver es un villano cubierto por algo por algo será a lo mejor ¿sabes? es que no lo sabemos todavía sí, no yo creo que queda Tadeus Ross para el rato sí que sí el único problema que yo le veo a todo esto o lo único que se me ha ocurrido a mí desde hace tiempo es que el orden de estrenos no ha sido el esperado porque sabíamos que en Black Widow iba a estar y está el general Ross yo no sé si eso de alguna manera habrá podido influir a a la trama de esta serie de que a lo mejor en Black Widow veamos algo de este actor o sea de este personaje que después tenga alguna relevancia en el futuro y tengamos que verlo primero en Black Widow pero al actor le quedaban más de una película en contrato eso sí se sabe hombre por el tono de la serie mínimo yo me lo esperaba encontrar o sea por donde van las cosas por todo el tono militar y tal yo esperaba que mínimo de hecho me esperaba mínimo su aparición después del primer capítulo cuando presentaba el Capitán América una escena entre Tadeo Ross y el nuevo Capitán América en plan de diciendo tú eres la esperanza América tú puedes hacer las cosas mejor que en la anterior yo que sé algo así porque yo creo que puede ser la sorpresa de la escena poscréditos de que consigue los viales porque él mismo estuvo detrás del proyecto de Hulk en el que se generó Hulk y él siempre está buscando una manera de acabar con Hulk también entonces yo creo que es una manera de hilar ese hilo incluso hasta Hulk rojo incluso podría llegar a suceder eso yo creo yo lo soltaría al final de todo ya meterlo ahora con todo lo que se está liando yo lo veo excesivo yo veo complicado la inclusión del secretario Ross y es que realmente no sé para qué flanco sería obviamente si está en una posición bastante antagónica pero no sé cuál sería su lugar aquí es que realmente realmente los antagonistas de esta historia son los Flag Smasher Carly y Morbleton y pues posiblemente Semo que en cualquier momento veremos cuál es su agenda personal o su agenda oculta entre los héroes y bueno y digo yo cómo puede hacer Bucky para estar tan tranquilo sin saber en qué momento pues los va a traicionar Semo que lo tenía todo para ya dejarlo para escaparse pero aún así prefirió volver con Sam y Bucky en su auto y pues seguir seguir apoyándolo en otras cursos o sea siento yo que en cualquier momento en cualquier momento pues el ramo de la paz se va a romper en cualquier momento ese hilo que pues frena a Sam Bucky y ese modo de pelear pues va a romperse va a romperse está claro está claro yo también lo veo y bueno sobre por rematar un poco el tema del del suelo del supersoldado y demás os ha gustado que se haya quedado tan sencillo el tema de que un científico haya conseguido replicar tan fácilmente un trabajo tan tocho como era el suelo del supersoldado que se ha estado años haciendo y este señor lo haya hecho de una manera tan perfecta y además en una dosis que cae en una pequeña capsulita yo sigo diciendo lo de perfecta yo sigo diciendo que hay una rola de ramba pero bueno ahí huele mucho a chamusquina ¿sabes? él está muy orgulloso él está muy orgulloso y yo soy cierto que ahí hombre lo he visto un poco viendo lo que está ahí metido un container que no sé qué que no sé cuánto es cierto que estuvo con Hydra estuvo con la CIA pero bueno parece como que cada vez que se va con su cajita se lo lleva todo da igual que lo haya financiado yo me lo llevo todo yo me llevo todas mis cosas y ahora me voy con este y ahora me voy con este otro y no hay problema no hay problema yo romperé una baza a favor de o sea vamos a ver científicos y sobre todo genios hay en cada generación a lo mejor no sale mucho pero un un Erics no siempre me olvido el nombre del científico Selvig un Selvig a lo mejor después de 70 a 80 años Erskine Erskine Abraham Erskine Erskine después de 10 años yo creo que es posible otra generación ya otro que alguien cree cual en genialidad a lo mejor alguien que con trabajo haya podido yo creo que sí y a mí también la tecnología y los haces que hay hoy claro es lo que iba a decir lo que dice Ram que entiendo que por necesidad de que en nuestro mundo haya capitanes américas pero que han pasado respecto a la peli se supone que casi no llega a 100 años pero 80 años y de verdad nadie ha sido capaz de replicar la fórmula lo que me causa curiosidad ahí es que de dónde sacó el mencionó que sacó algunas células de no me acuerdo o sea sí puede ser que Isaías sí o sea tiene que ser Isaías porque los anteriores sí porque los anteriores y los anteriores las muestras que llegaron de Steve Rogers creo recordar que son tiradas al final de Agente Carter sí la llegué a ver también de esa serie por lo cual no podían sacarlo de ahí así que pues sí obviamente tenía que ser el suero de las células de Isaías para pues replicar replicar la fórmula que dio que dio pie al suero pero aún así aún me cuesta trabajo entender cómo pues logró conseguir eso pero supongo yo que Aydra y la CIA lo financió así que después de varios intentos consiguió dar con consiguió dar con pues la con la receta adecuada para para recrearlo y de alguna manera muy bien pero como dice acá Jorge ahí pues sí va a haber algún fue que haya un fallo próximamente para próximamente para los que pues ingirieron el suero inclusive pues lo que estaba mencionando hace buen rato el hecho de que pues puede que ese suero no es que solo se lo inyecten y ya sino que realmente tienen que consumirlo constantemente y bueno hay algo que a mí si más pequeño detalle es que yo no me ha gustado demasiado el pequeño desarrollo que le han dado aquí a los sin banderas y sobre todo a Carly lo he visto ahí un poco que nos han dado unas pinceladas pero creo que para mí me gusta perder un poco de solidez y yo lo veía muy claro en el segundo episodio lo que nos contaban lo que nos estaban presentando pero yo en este tercero no sé ha habido cosas de lo que nos han contado de ella con esa persona esa mamá que la llaman no sé no me he terminado de convencer pero hay algo que aún me ha sorprendido más y es ese miedo que le tenían a Power Broker en el episodio 2 que era en plan corre que no hacemos que ir que vienen los hombres de Power Broker de repente en este tercer episodio que no ha pasado demasiado de repente ella dice venga que venga Power Broker si además tenemos el último vial va a venir directamente a nosotros que venga que venga y la he visto ahora en plan súper avalentonada frente al miedo que tenía en el episodio anterior y a mí me ha chocado el cambio de status quo de ser un objeto o una persona prescindible a ser la única persona que tiene aquello que busca tu jefe pero te mato y lo cojo y ya está también pero es que no lo veo no sé porque si siempre ha querido el vial después se esté volviendo más violenta o algo que diga sabes que mira ya estoy confiada he visto que puedo con todo el mundo le hemos podido a Capitán América le hemos podido a todos que venga quien quiera que podamos con ellos si es que creo eso que hay una evolución en el personaje en muy poco tiempo pero que la hemos visto un poco desde esto es algo incipiente ni siquiera en el propio grupo saben si van a utilizar la violencia o no y hasta qué punto porque el compañero hoy se ha sorprendido de que ya haya hecho explotar su coche con y que hubiera allí víctimas se ha sorprendido porque yo creo que ni siquiera la propia organización sabe hasta qué punto van a ir por ese camino de la violencia sin embargo ella parece que cada vez lo tiene más claro a lo mejor eso también ha influido en decir oye pues si este quiere el vial que venga por él y que se que se tenga las consecuencias porque lo mismo no lo cargamos puede ser puede ser y en esta misma línea llevándome al extremo de Charon Carter a mí se me ha me ha rayado un poco que se haya ido tanto al otro extremo y yo creo que esa situación es muy precaria y que está en una situación un poco complicada de dejar de lado lo que hemos comentado pero a mí sí me ha chocado mucho el tema de de que de estar del lado de los buenos ahora de repente está en el lado de los malos pero es que además está traficando con lo peor de lo peor con las obras de arte que es algo que no se ve yo que controlase tanto ella el tema de las obras de arte me lo he visto esa parte como un poco calzador un poco ahí metido ahí esto va a entrar así te tengo que dar un pequeño trasfondo y va a ser este de repente te lo voy a dar venga Jorge lo que ahí me raya es que lo que ahí me raya es que el hecho de que la hayan dejado abandonada al igual que Wanda es que siento yo que no hubo bastante apoyo por los Vengadores o sea en todo el tiempo que Steve Rogers y el Team Cap pasó prófugo no trataron de contactarla y lo mismo es que se supone que echaron también desapareció en el chasquido si ves en game al principio se ve su fotografía entre los caídos eso era lo que tenía entendido aunque no mencionen aquí si desapareció o no pero pues dado pues el tiempo que estaba ahí supongo que no ahí lo hicieron un reto pero ahí o tal vez fue porque la tenían como desaparecida y no la encontraron pero sí me rayó bastante el hecho de que no hubiera recibido apoyo y pues lo mismo que bueno despampalante echaron el hecho de que pues haya creado todo ese negocio de tráfico de obras de arte me gustó me gustó me gustó me gustó bastante porque pues en cinco años como prófuga y obviamente creciendo a punta a punta de golpes en Mandripur o sea ahí tomando su lugar su reputación pues no la vi tanto con Calzador como menciona Álvaro pero sí sí siento yo que me molesta nuevamente el hecho de que los héroes hayan desatendido a uno de los suyos a quien diría Kilo pasaba lo mismo que con Wanda en WandaVision que la verdad se me hizo muy bajo el hecho de que los demás personajes lo tanto que le apoyaban no hubieran estado no hubieran estado por ella y ya sabemos que es por cuestiones de la historia pero aún así me sigue rayando bastante incluso el Capitán América antes de irse que la haya dejado tan 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 desatendida sabiendo lo importante que es ella no al fin y al cabo Jorge pero no podemos olvidar que tanto el Capitán América como como Bucky como la viuda negra en aquel entonces y Falcon estaban de incógnito y sobreviviendo como podían durante dos años hasta que ocurre lo de Zano no yo digo después yo digo después en game claro después de en game es que ellos tampoco están ¿no? ahora es Capilla pero el Capi bueno si la podía haber ayudado a lo mejor intentando buscarle algún tipo de solución pero a lo mejor ella no quería estar metida en yo sigo en teoría y aparte si si Capitán América se ha casado y demás que se da pues se entiende que se casa con Peggy ha conocido aún más todavía a la que es sobrina de Peggy que era Sharon es decir que en la en la línea temporal se ha modificado y todo es decir que es su tío por así decirlo eso todavía en esta línea en esta línea no como entremos en el tema de las líneas temporales eso es en otra línea yo espero si yo tengo la teoría de que Shannon en realidad no está allí por gusto yo creo que al final de la serie vamos a ver un guiño o mínimo a la aparición de la gente 13 porque cuando termina de irse con ellos dos y se sube al coche en plan de nos ha surgido un problema aunque da a entender un poco mal a mí me da a entender de que ahí Shannon está infiltrada por algo y de que la gente 13 está allí ella está como gente 13 ahí haciendo algo y va aquí Sam y uy va hicimos se han metido por medio para liarla a la que han liado como siempre o sea si tal vez sea toda una tapadera si porque para dejarla abandonada tiene pinta a ver si es como aparece en un momento justo estás por ahí y tal si pero y donde vive tener todas esas obras de arte que casualidad cuando tú te infiltras tienes que hacer el trabajo que haces claro si pero ahí no hay material ahí no hay material de un mes ni de seis ni de dos es que ahora mismo no es ni suyo no es suyo ya dije tengo un piso franco intento saber los contactos que tienes tú para el filtro con un grupo de robarte o con un tío que robarte o o tú misma la has robado yo que sé ahí ya no tengo ni idea ahí ya sí que me voy a desmontar la teoría un poquito ¿y qué creéis que es los dos problemas que ella dice que tiene al final? porque dice tenemos un problema y después dice no tenemos dos supongo que Simo será uno que eso es algo que ella no se esperaba para nada porque parece que cuando me comentan lo del suelo supersoldado ella como que sí bueno vosotros alejarse de ese tema o no le da importancia o como está diciendo mejor que no hay una trama de trasfondo que ella ya lo sabía no hizo trabajando o lo que sea pero eso le da igual o sea el suelo supersoldado a ella le da igual pero entonces ¿cuál es lo segundo? o a lo mejor son ellos dos perdón perdón son Bucky y Sam yo le he entendido como que son Bucky y Sam la verdad como que está ahí hay más una situación muy rara como que se va en el coche porque dice no yo no puedo volver claro como que pero se matan a gusto con el coche van a recogerla como que mueve bastante ahí si tenemos un problema si dice bueno no dos y yo he entendido claro los dos porque son ellos dos Bucky y Sam y ya te habrás que los ocultos por ahí yo decía por eso lo de la gente 13 eso que se le ha metido por medio no puede ser que ella estuviera también buscando los diales porque esté siguiendo el encargo de alguien y que se haya encontrado con esta situación decir vaya no soy la única puede ser también de parte de Rox por ejemplo imagínate la forma de limpiar tú estuviste bien de limpiar con hombres de trabajar con Rox y competirse en la gente 13 claro una especie de espadrón suicida que rugean la condena pues lo mismo bueno pues eso los thunderbolts un poco claro a la versión UCM es que podría ser aún acabará Bucky liderándolos como en una etapa que hubo reciente en Marvel te das tú si la verdad que sería un giro interesante lo que pasa que al final todas estas cosas Marvel tira por lo sencillo ya lo sabemos como por WandaVision tira por lo sencillo y por mucho que tú te compliques al final y te lo han resuelto al final con una tirtería y los demás detalles a Freddy Espárrago como si no hubiese pasado nada esperemos que no que no pueden seguir gastando ese cartucho luego del final de WandaVision que bueno no voy a decir que fue decepcionante pero si bastante anticlimático para la buena construcción que se estaba llevando la serie yo no quiero que sea eso para el resto de la serie espero que todas tengan un final al menos satisfactorio en lo que cabe y pues me gusta ya el desarrollo que está llevando aquí pues que que puedo admitir lo que la verdad hay créanlo no hay bastantes fanáticos fanáticas de Sharon Carter que sentían lo mucho que se había desaprovechado y menospreciado por decir poco a este personaje dentro de las películas y pues bueno creo que este episodio nos da nos da nos logra proyectar bastante al personaje de Emily Van Camp aquí y pues bastante bien de que se explote a Sharon que lamentablemente pues estuvo pues muy muy dejado muy dejado de lado después de después de Civil War que bueno que se recuperó para aquí y que escena tiene pero Diego una pregunta importante ¿teorizamos o no teorizamos? adelante adelante ese barco hace mucho ya teorizan teorizan claro es que aquí al menos lo bueno es que es una historia no tan reflejada no con todos esos matices sobrenaturales que tenía WandaVision creo que la verdad hay pocos caminos en este laberinto aquí si me aparece un Skrull una bruja aplaudo ¿qué? ¿cómo? perdón digo que aquí suscribiendo que dice Diego si aquí me aparece de repente un Skrull una bruja o algo así le digo que aplaudo ¿sabes? ostras me la has con la madre pero no creo esto es más terrenal sí muchísimo más muchísimo más pasa con que a Kree encajaría un Skrull también yo lo vería normal que encajase para que al cabo yo metería un Skrull en todos los futuros proyectos porque viene Secret Invasion oye ¿quién sabe? esperemos que no que los Skrull todavía tienen bastante camino que labrar antes de ganarse al público que seamos honestos que en Capitana Marvel dejaron bastante que desear al menos si veas su presentación a lo que esperaba el público los fanos de los POMIC ya saben la cuestión y bueno los Skrull en ese momento no son santo de devoción creo que de la mitad del público creo que hay mucho trabajo que hacer así que creo que aquí la verdad mejor no restemos Skrulls que mejor no salgan aquí que no les veo cabida bueno pues si os parece entramos en en la recta final para hablar un poco de que esperamos del siguiente episodio alguien quiere comentar alguna idea final de de este tercer episodio antes de por cerrar nothing plastic silencio vale no creo que hemos tratado todo vale pues por entrar así un poco en la recta final ideas del cuarto episodio porque yo creo que el siguiente episodio va a ser un poquito bajona me da a mi la sensación de que la serie ha hecho así para arriba no se ha puesto ha mejorado para este tercer episodio ahora vamos a tener un o un bajón o que se mantenga para poder poder después remontar y coger más fuerza en el cuarto y evidentemente en el quinto episodio creo yo que van a ir por ahí los tiros y ahora ya la cuestión está en Simo va a dar ya giro de historia aquí o eso va a ser al final de la serie vamos a ver a Power Broker ya aparecer aquí o eso va a ser cosa del final de la serie ya hay por ahí unos detalles que están bueno detalles bueno dos pinceladas de información que están sonando del cuarto episodio que ahora si quieres lo comentas todavía que lo comentaste también antes que están circulando bueno pues a ver que creéis que podemos esperar para el siguiente episodio o que queréis ver que también es otra pregunta bueno yo la verdad el siguiente episodio quizás sea ese cuarto quizás sea el quinto quisiera ver un flashback de la historia de Isaia Bradley porque bueno realmente creo que su inclusión es algo bastante importante para la serie pues está basado en una de las obras más controversiales que publicó Marvel en su tiempo de The True Red White and Black la verdad quisiera ver más que nada porque siento yo que no aprovecharlo de esa manera sería desperdiciar monumentalmente ese factor a nivel historia de un flashback de verlo pues como era él como el supersoldado el supersoldado que nunca fue el supersoldado que fue olvidado más que nada por los temas raciales o sea aprovechar eso la verdad sería un gran miss para Marvel sería bastante desperdiciar mucho el potencial para Marvel más que nada porque esos personajes están bastante en moda darle su proyección por ejemplo en Watchmen de HBO se tuvo al personaje de Judas Justice en ese universo fue uno de los primeros superhéroes en darse a conocer y creo que ese episodio fue nominado hasta por un Emmy por su participación y era pues la historia de un superhéroe de color que también tenía que ocultarse y simplemente no se le dio la importancia que tenía por ser un hombre negro quisiera ver algo así quizás no tan dramático pero al menos sí bastante reflexivo y pues más que nada porque el actor que hace de Elisaí ya viejo tiene pues esos matices de que realmente puede proyectar una ecuación bastante sensible bastante sensible al recordar su historia su historia triste del pasado y pues más que nada también quiero seguir viendo más de las maquinaciones de Zemo y ver cómo va evolucionando como villano cuáles son sus metas y cuáles son sus metas aquí y también pues jugar a este juego del gato el ratón con Bucky y Sam que me gusta verlos colaborar a los tres es extraño pero me gusta verlos a los tres dentro de la misma habitación aunque sabemos que pues están directamente con un enemigo yo creo que va a ser un capítulo de transición meramente de transiciones y Power Broker es que me sale voy a decir agente de poder porque es que a mí Power Broker me suena a cargador de móvil es que lo siento me suena eso a cargador de móvil Power Broker pues agente de poder va a alcanzar a los sin bandera y vamos a tener el capítulo en el que se igualan las fuerzas es decir Capitán América va a llegar hasta Sam Bucky y Zemo y por otro lado los sin bandera van a estar arrinconados por el agente de poder no sé yo si veo tanto un episodio de transición porque ya hemos pasado del Ecuador de la serie solo son 6 capítulos ya van 3 no creo que puedan permitirse mucho lujo de tener un episodio de transición y que les queden solo 2 para cerrar todo lo que tienen yo creo que ya la chicha te quiere en aumento esto te quiera más para poder cerrar lo que tienen eso decimos de WandaVision 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 estos son 3 6 sí pero eso decíamos en el episodio 7 también WandaVision WandaVision se movió a sus ritmos por lo que demandaba su historia aquí realmente como dan ganas de hasta 7 episodios 8 episodios casi para que cierren bien pero se va pasando rápidamente los 3 capítulos que llevamos hasta el momento y además como tiene formato de películas tú tienes pintado que ya se acerca el tercer acto final del segundo y tercero ahí hay más chicha tiene que ir más rápido esto yo creo de hecho yo creo que dale dale que en el próximo episodio vamos a ver un el cambio de inflexión el típico giro que cambia un elemento y que después va a decidir las cosas de hecho enlazo a lo mejor por los comentarios que tú también estabas diciendo Álvaro dos de las cosas que se han dicho un poquito es que el próximo episodio va a durar también 54 minutos y el otro detalle es que dos personajes que van a tener bastante relevancia son Lemar Hoskins y John Walker entonces yo veo que tal vez sea el episodio que vaya a ser un punto de inflexión para estos dos personajes y que a partir de ahí veamos ya un poco en base a lo que estaba diciendo antes el compañero no recuerdo un nombre de que a lo mejor van a ver vamos a ver en qué bando están realmente aunque yo no diría el bando de Buck y Sam yo diría más bien para el otro lado y ese punto de inflexión vaya a desembocar en algo que sea ya lo que veamos en los dos últimos capítulos eso es lo que yo creo que que puede ser yo creo que vamos a ver y a qué le estoy refiriendo pues a que les pongan el suero vamos y que se vuelvan uy no espería digo yo creo y hemos vuelto a recuperar digo yo creo que lo que va vamos a ver si de todo es que me estoy acordando ahora estaba repasando mentalmente de de material del set yo creo que vamos a ver no voy a decir nada vale pero me estoy recordándome de vídeos en momentos de acción con porque va al hilo también de lo que se estaba diciendo de los dos personajes que van a ser van a tener más peso me estoy acordando de unos vídeos del set que se filtraron y creo que vamos a ver esas escenas material que que se ha visto de vamos estoy acordándome de una escena incluso también de otra más yo creo que van a ir por ahí los tiros para ese punto de inflexión que tú dices que va a ser en plan de repente te cambio las cosas ¿no? y y a partir del quinto pues ya se empieza a encostar la serie con esos personajes por lo menos de manera de manera diferente no sé quién queda por comentar del siguiente episodio no sé ferenciano creo que no has dicho nada no sé si quieres comentar algo no yo simplemente llevo un poco en la línea de lo que habéis comentando no va a ser va a ser un poco transición no tanto así como transición pero sí que creo que va a hora es hora de conectar todo o sea en los episodios ya ya han de enlazar y están todas las piezas sobre el tablero que está hacemos fuera y está a los sin banderas que hacéis que son violentos el objetivo que tengan está todo sobre la mesa y han de ir enlazando estoy seguro de que también le toca después de no tener casi protagonismo aquí a alguna gente que yo me iba a llamar a John Walker y su compañero han de tener sí o sí el protagonismo seguro que lo tiene el siguiente y ya hacia la recta final o sea que dan 13 episodios hay 3, 4 ramas tienen que ir más o menos cerrando una por episodio dale digo ojalá el asunto es que me gusta la duración que tiene aquí aquí sí lo amerita no tanto como WandaVision lo amerita tanto como WandaVision que tenía pues 30 minutos aquí me gusta que la duración del episodio sean 47 minutos somos frángulos 54 minutos tú ves contando los créditos pero está muy bien realmente espero que yo que aproveche en cada minuto de los siguientes 3 episodios porque bueno ya estamos en el ecuador de la serie ya merecemos un poco el siguiente episodio tiene la responsabilidad sea lo que tengo que acordar de avanzar qué es lo que cuál es el conflicto de esta trama quiénes son las quiénes son las sombras que están manejando toda la cuestión de los Flag Smasher cuál va a ser el papel de Walker dentro más bien cuál va a ser el un poco dar un poco pinceladas del destino de Walker qué es lo que va a hacer o realmente qué es lo que oculta él y pues ver un poco de la reconciliación entre ver más que nada también nos va a plantear los dilemas que tiene Boki como soldado del invierno aquí que como mencionábamos al inicio del debate obviamente aún hay bastante de su vida pasada dentro de él así que en cualquier momento puede estar estaba comentando el chat que es verdad que no hemos dicho nada del tema de bueno lo hemos dicho antes pero no ahora para el siguiente episodio lo del tema de Wakanda que si no se desarrollará nada decía hasta qué punto va a ser esto importante algo habrá algo habrá un poquito poquito un poquito no o sea que vosotros a años creo que era recordar el nombre le veis poco 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 trasfondo ¿no? trasfondo va a ser va a sentar va a sentar las bases y tocar un poquito las narices a Baki ponerlo más en presión bueno Baki más a Simo ¿no? Simo está bajo responsabilidad de Baki vamos a decirlo ahora mismo claro y quien está pidiendo que Simo no con Wakanda ya se une un tercer factor ahí que va a persiguir a los héroes por un lado tenemos pues a a Walker y a Ballstar por el otro lado Wakanda y por el otro lado pues técnicamente los antagonistas de Flag Smashing o sea que realmente ahí todo está todo está convergiendo entre las vidas de Boki y Sam y su misión con Zemo así que están ahí el personaje de Ayu bueno como la recordarán es este Dora miembro de la guardia de los Dora Milash mucha gente estaba comentando en Twitter que si era Okoye pero no se estaban confundiendo pero sí se estaban confundiendo pero no esa chica yo creo que ya aparece la actriz tanto en en Civil War sí como aparece en Civil War y en Black Panther sí aparece en las tres solo que le he recordado porque es cuando tiene esta este intercambio de palabras con Natasha sobre muévete o yo te moveré algo así algo así le dice pues ahí está también Black Panther de por medio así que pues sí es ahí obviamente también hay de hecho me quedé con ganas cuando estaba viendo Infinity War siempre pues yo tengo creo un headcanon de cómo era pues la starsia de Boki en Wakanda o sea obviamente él la reconoce porque convivió con ella de alguna forma aparte él es el lobo blanco de hecho de hecho al hilo ese he escuchado una pequeña teoría que decía si tal vez el escapar el hacer que Zemo salga de prisión era algo buscado por Baki porque estaba en asociación con los de Wakanda como que lo querían sacar para poder matarlo eso lo he llegado yo a escuchar también hombre está la lista que tiene Baki que tiene que tachar a lo mejor Zemo está por ahí también aunque no es responsable de la suya pero posible es porque además Baki lo ve muy claro cuando empieza a ver las bolitas esas como que una forma un poco rara un poco raro hay unas bolitas te vas soltando bolitas y tú las vas encontrando pero no vaya a ser que hay en la barra exacto o que las coja el dueño de un perro por equivocación o un niño jugando no sé o que son las bolas los traidores eran parte de los las bolas Kimoyo estas que tenían las perlas a los que les llamaban las perlas a ver son también son rastreadores pero también son o sea guardan un poco funcionan yo creo como USB también guardan información y pueden incluso interactuar unas con otras entonces creo que es es que tampoco nos picaron mucho eso realmente en Black Panther pero en los cómics siempre ha sido algo bastante potente pueden hacer prácticamente de todo con esas bolas bueno bueno pues yo creo que más o menos con esto podemos dar por cerrado el debate es algo que alguno queráis comentar algo así siempre me gusta preguntar por si acaso os quedáis alguno con alguna alguna idea alguna teoría si esto con WandaVision os daba más yo creo que estamos con miedo también estamos con miedo no queréis teorizar sobre ese personaje no queréis teorizar sobre el personaje del episodio 5 eso que dijo este hombre que iba a aparecer no queréis comentar así nada creo que han filtrado un detalle sobre ese personaje pero bueno es cierto no bueno yo lo que lo he visto lo que pasa que he visto teorías con cosas de la Prisful entonces yo con la Prisful quité que lo que habéis leído no es un personaje femenino vale 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 bueno lo he dicho la cuenta esta de Atlanta Film lo que es que bueno Atlanta Film si Atlanta Film si 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 como ha jugado con los fans todo malvado todo malvado todo cruel todo cruel es jugar con los sentimientos es jugar con los sentimientos totalmente a que no sabéis lo que hay detrás de esa imagen no no lo sé la tienes tapada no lo vas a saber no lo vas a saber quítale el cuadrado negro que le acabas de poner lo que ha dicho Álvaro lo que dice tal cuando yo dije que Simo me había sorprendido no siendo el villano pero recordemos que los cómics Simo siempre en plan totalmente Simo siempre tiene una vuelta de tuerca entonces espero que me sorprende me equivoque que de verdad sea el villano o que tenga sus propias intenciones ocultas por ahí yo creo que sí yo creo que sí bueno pues pues nada más yo con esto doy por cerrado este debate del tercer episodio la semana que viene mucho más la semana que viene además el viernes en el canal de perdidos en hot estar dentro en twitter para no perderos nada de ninguno nosotros nosotros estamos en youtube solo hago esa puntualización pero estamos en directo en youtube es cierto y nada más muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí por acompañar una semana más a todos los que estáis en directo a todos los que estáis viendo esto en diferido a todos los que lo estáis viendo que no, no y ya está muchísimas gracias y nada más nos seguimos viendo hasta luego adiós 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 a todos los que estáis viendo a todos los que estáis viendo